Llega el equipo de Jesús, desde la cuna al ataúd, cargó con esta hermosa cruz, bajo este cielo que es azul, fanatizado, enfermo, resucité en el pueblo, más loco y luchador, sentí que Dios me abandonó. Soy del equipo de Jesús, que se patiza por Satan, cosa al amor de nuestro club, donde el gauchito es el chamán, los santos evangelios de fiesta en este infierno, Cristo es un muñeco gurú, siempre será nuestro gurú. Somos canciones del mundo de aliento en el alma, un terremoto que arrasa con todo el dolor, mil lágrimas sonrisas, todo desechiza, disfruto mi crucifixión, nuestra revancha es la pasión, soy del equipo de Jesús. Fue a la estrella que cayó, nuestra guarida destruyó, nos quisieron desterrar, de un bosque que te encantará, pedí cien mil deseos, nunca se me cumplieron, perdí todo menos la fe, si me fui fue para volver. Soy del equipo de Jesús, que se patiza por Satan, Madre Teresa sanará, la virgencita de Luján, los viejos y los guachos, nunca sabrán de empachos, no quiero copa de quintal, mientras tengamos que tomar. Hay velas y velas prendidas, salida en heridas, un terremoto que arrasa con todo el dolor, un basurero eterno, de locos y fiestenos, la luna llena es nuestro sol, y la revancha es la pasión, soy del equipo de Jesús. ¡Gracias a todos por habernosasst!